En el paro de los empresarios del transporte se habló de la forma en que estos se aprovechan de los camioneros. Noticias Uno encontró un caso que ejemplifica esa explotación ya sancionado por Ecopetrol, pero frente al cual la Fiscalía optó por cerrar los ojos y por ello fue reprendida por un juez. El paro de empresarios del transporte ha igual descubierto las maniobras de engaño para sacar ventaja de los camioneros rasos. En uno de los casos de este tipo, la anterior administración de la Fiscalía jugó a favor de los empresarios. La empresa Autotanques de Colombia, SAS, firmó un contrato en 2011 con Ecopetrol, utilizando documentos alterados y afectando a transportadores pequeños. Se llevó a cabo una convocatoria para unas empresas muy específicamente, en donde no permitieron que los transportadores pequeños, medianos o transportadores terceros participaran directamente de la carga que Ecopetrol estaba suministrando. Según el denunciante Ricardo Pinzón, para que la empresa Autotanques de Bucaramanga pudiera participar en la licitación, debía contar con al menos 30 vehículos y presentó como suyos, entre otros, los camiones del denunciante. Esta empresa presentó 55 vehículos, entre esos dos vehículos de mi propiedad, en donde nunca en ningún momento quisieron darme carga, pero sí los utilizaron para poder cumplir requisitos. La empresa obtuvo un contrato superior a los 83 mil millones de pesos con Ecopetrol y con ganancias entre los 50 y 55 mil millones de pesos, sin involucrar a los transportadores pequeños, quienes denunciaron el presunto fraude. Autotanques de Colombia presentó la propuesta inicial, iban todos los documentos falsos en cuanto a firmas y sellos. La Contraloría y Ecopetrol verificaron las inconsistencias y la petrolera sancionó Autotanques por ello. Y les aplica una cláusula penal de apremio, según lo decía el contrato, por equivalente al 1% para cobrarle a esta empresa contratista por haber presentado vehículos por un valor de 595 millones de pesos de sanción. A la fiscal Isabel Gómez Ruiz le correspondía investigar el presunto fraude, pero no lo hizo, según evaluó el juez del circuito, ante el cual pidió la preclusión a favor de Autotanques. La Fiscalía no ha hecho ningún acto de constatación de publicibles delitos de falsear documento público, enriquecimiento ilícito, ni concierto para delinquir, que fuera un objeto de denuncia. De esta manera, el juez negó preclusión del proceso y la Fiscalía no presentó ningún recurso, es decir, que en teoría ya comenzó a investigar. El tiktoker Henry Cárdenas organizó el paro camionero, pero niega ser siquiera partícipe, de la misma forma en la que viajan carros de alta gama, pero se queja porque va a subir el precio del pasaje en bus. En realidad, su papel es mantener el máximo tiempo posible el subsidio a los empresarios del transporte. ¿Qué tal esto? El presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga, Fede Transcarga, Henry Alberto Cárdenas, es un tiktoker que había cobrado fama en redes sociales como contradictor de la protesta de los jóvenes. Realmente, los colombianos, de bien, que hacemos país todos los días, estamos mamados de los cierres que hacen. Su papá cobró aún mayor fama cuando resolvió embestir a los jóvenes que protestaban en el monumento a los héroes por los abusos policiales del que había sido objeto una joven de Popayán que se suicidó. Él salió a las redes sociales a explicar el comportamiento de su padre. Una niña se le atravesó, lo alcanzó a tocar, pero mi papá salió corriendo porque se vio intimidado. Pero su actitud en contra de las manifestaciones comenzó a cambiar cuando se produjo el cambio de gobierno. No más atropellos con todos los colombianos. El pasado miércoles, cuando ya se sentía el impacto del paro camionero en la canasta familiar y en el sustento de los mismos camioneros, salió para desmentir que él hubiera convocado la protesta. Nosotros, como Fede Transcarga, no estamos involucrados en el paro. En nombre propio, tampoco estamos involucrados en el paro. Pero su misma red lo desmiente, pues justo en la víspera de la protesta camionera, él fue el encargado de justificar. Bueno, y mañana con buses y con todo en Bogotá, ¿cuántas piensas que van a salir? Yo creo que vamos a salir unos 400 carros, entre buses y todos los que se sumen. No estamos involucrados en el paro. Cárdenas no es camionero. Al igual que a su padre, le gustan los carros de alta gama y frente a uno de estos, de color dorado, habló del fracaso de las negociaciones con el gobierno en las que representó a los transportadores. ¿Qué pasó, Henry? Después de varias mesas de negociación con el ministro Bonilla, realmente no pudimos llegar a un acuerdo. De hecho, en otra de sus publicaciones en redes sociales, proclamaba que el triunfo de su negociación era no llegar a ningún acuerdo, porque la falta de acuerdo les garantizaría que los contribuyentes seguirían subsidiándole el combustible a su organización. Durante dos años trabajamos incansablemente para haber congelado el precio del diésel. Hoy el ACPM vale 2,27 centavos de dólares y eso lo convierte en uno de los más baratos del mundo. ¿Quién ha asumido el costo de esa diferencia? El pueblo colombiano a través de subsidios que le hemos dado. El empresario hace esfuerzos para declararse un ciudadano de a pie. Imagínate, Pili, que si sube el ACPM, directamente nos va a afectar a todos los pasajeros que utilizamos bus. Y de convocar a la protesta a cientos de motociclistas, aunque aún en la industria de los motores, no se consigue el primer diésel para motocicleta. Nos van a subir todos los bienes y servicios que utilizamos en el país. Las llantas de tu carro, las llantas de la moto del mensajero, van a subir. Ellos tienen el poder de la presión y es cerrar calles, cerrar avenidas, cerrar carreteras y por eso es que los gobiernos ceden y les tuvieron miedo en el gobierno de Duque y nosotros dos años a subirle los combustibles, pero esto no puede ser eterno. Esta vez Cárdenas y su organización no consiguió impedir la actualización del precio del combustible y como consecuencia de su paro, otros subsidios para los desprotegidos tendrán que aplazarse. El lunes pasado, este era el precio del galón de ACPM en el continente, en pesos colombianos y dólares. El más caro de la región se vende en México a casi 20 mil pesos y el más barato en Ecuador, donde vale casi 7 mil 200. Pero vean que el resto oscila entre los 4 dólares con 93 centavos de Argentina y los 3.16 de Panamá. El precio en Colombia es subsidiado y por eso aquí se vende a 2.79 dólares, pero ese subsidio limita la capacidad del Estado para atender a los más vulnerables. Hoy comenzó a estabilizarse su precio al promedio mundial. Tras permanecer cuatro años congelado, el precio de la ACPM subió. El gobierno hizo un aumento de 1.904 pesos en el galón del combustible a partir de este sábado, pasando de 9.456 pesos a 11.360 pesos en promedio en las principales ciudades del país. Estamos cansados. El déficit estimado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por cuenta de la ACPM para este año es de 11,6 billones de pesos. Con el incremento actual, el ahorro es de 1,6 billones, es decir, bajaría a 10 billones de pesos. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia. Para los economistas, el alza en el precio del diésel es responsable desde el punto de vista fiscal. El déficit asociado a la diferencia entre el precio de venta en Colombia y el precio internacional de la ACPM o diésel equivale a cerca de 12 billones de pesos al año. Esto es el tamaño de la nueva reforma tributaria que está proponiendo el gobierno nacional. Es un déficit que es insostenible. Pese a que los cálculos del gobierno estiman que el alza de la ACPM solo tendría un impacto de 0,3 puntos porcentuales en la inflación, los pequeños productores consideran lo contrario. Es un impacto muy importante en el costo del transporte de la producción agropecuaria. Tenemos un problema, ¿qué es cuál? Es que finalmente los más débiles en la cadena son los productores agropecuarios. Aunque los transportadores no descartan un paro o llegar a un acuerdo con el gobierno para que les suba el precio del flete, reconocen que se podría presentar especulación con el alza en el precio de los alimentos. Como lo hemos visto hoy en grandes superficies y en tiendas de abarrotes y lo que tiene que ver con centrales de abasto, ya comenzaron a subir los precios, inclusive de aquellos bienes o productos que ya tenían ellos almacenados con anterioridad a la sube del combustible. Si el precio de la ACPM logra cerrar este año con un alza de 3 mil pesos, alcanzando un precio promedio por galón de 12 mil 360 pesos, el déficit del fondo de estabilización se reduciría a 9,2 billones de pesos, lo que representaría un aborro de 2,4 billones de pesos. Gracias por ver el video.